que va volando pues justo frente a nosotros enseguida me dice y pues ya tenía el equipo en la mano, tenía la visión nocturna y empiezo a grabar el objeto porque se nos hizo muy extraño la forma pues como se ve una como energía rodeando el objeto ahí estoy moviendo un poco las tomas porque viene un avión y esto se me hace interesante quiero que vean la diferencia del avión y del objeto el avión va pues emitiendo sus luces de navegación y este objeto no, nada más desprende algún tipo de energía y va volando, ahí se va acercando a un cerro que teníamos de fondo y todos llegamos a pensar que lo íbamos a perder el objeto y pues afortunadamente no el objeto pasó frente al cerro entonces pudimos continuar la grabación ahí se alcanza a ver inclusive en la grabación que tenemos un láser lo estamos lanzando para que varios compañeros que estaban con nosotros en la vigilancia pudieran ubicarlo porque como hay una ruta aérea ahí es fácil que que bueno, estén viendo los aviones y no el objeto entonces con ese lo señalábamos ahí vemos de fondo el cerro que les comento, en un principio pensamos que el objeto iba a pasar por detrás de él y lo íbamos a perder afortunadamente no fue así podemos continuar la grabación ahí abro la toma, ahí vemos el avión en la izquierda y el objeto va sobrevolando ya prácticamente pasó el cerro y lo interesante de esto es que pues pasó por arriba de las casas muy cerca este cerro lo teníamos nosotros como calculando unos 10 kilómetros si no es que un poco más entonces imagínense pues como estos objetos andan circulando y pues muchas veces no ponemos atención a nuestros cielos esto es alrededor de las 11 de la noche y aquí quiero que presten atención no puedo regresar la grabación si ustedes lo pueden hacer en algún momento quiero que vean algún detalle que es muy interesante y nos pudimos dar cuenta de esto bueno ahí vemos el avión que va pasando les digo que es una ruta aérea y este objeto pues lo vemos ahí al fondo y pues nada que ver con el avión también aquí del lado derecho del video ahí vemos algunos cohetes que estaban lanzando había una fiesta entonces el objeto va en esa dirección también más al fondo está ya la zona de los volcanes ahí estamos conversando estamos viendo el avistamiento y se acerca un amigo y estamos viendo mi cámara lo tenemos en pantalla porque estamos con la visión nocturna otros lo están viendo a simple vista y ahí ahí cambia de luz el objeto como que emite más luz y enseguida del lado izquierdo un poquito arriba vamos a ver tres luces que se van a prender muy rápido pongan atención a la izquierda arriba como a la mitad de la pantalla ahí vemos la luz ahí son tres flasheos que se emiten cuando el objeto hace un cambio de luz salen estas luces extrañas que la verdad desconozco que pudo ser muy extraño la verdad y el objeto ahí empieza como a hacer cambios de luz se va acercando a la fiesta ahí seguimos apuntándolo con el láser y al parecer reacciona con la luz entonces llega un momento ahí se desapareció otra vez se hace visible esos son reflejos obviamente de la luz que le están pegando a la cámara y ahí el objeto empieza a cambiar muy raro aquí lo raro es que cuando empieza a hacer este como que movimiento de luces se aprecia ese objeto que sale disparado muy rápido son tres luces son tres flasheos que se ven en la pantalla este arriba del objeto de verdad que es muy raro vamos a analizar el video más a fondo vamos a meter un zoom donde se ve el objeto que les comento es muy raro porque pues va junto con este objeto o sea no sabemos que pudo ser si se abrió si se abrió algún tipo de campo o el objeto es como si algo estuviera sobre pasando la velocidad de los match ahí me estoy enfocando en el eclipse ahí lo estoy viendo que ya estaba en su totalidad ya estaba la luna roja hay unas tomas todavía para que puedan ver donde estábamos el objeto bueno ya lo habíamos perdido pasó la fiesta y les digo que al parecer reaccionaba con los cohetes que estaban lanzando ya se acabó el avistamiento lo perdimos y bueno esos son compañeros que nos acompañaron en la noche se me hace un video pues importante porque ahí ya la luna estaba pues en el máximo el eclipse estaba muy roja y habíamos fallado con un objeto que habíamos visto y desgraciadamente no lo pudimos grabar